¿Qué es la idea de la tecnología? Es que si ustedes están de acuerdo y así lo quieren hacer, nos pueden enviar una fotografía de su comunidad. Lo pueden hacer a través de... ¿Será de WhatsApp, Alan? De WhatsApp. Con la que ustedes quieran tomar, nos la mandan y la vamos a poner de vaca. La próxima semana la vamos a cambiar cada semana. Si nos llegan muchas fotografías, las vamos a ir cambiando antes. O sea, aprovechemos pues el espacio para presumir nuestro terruño, ¿no? ¿Les parece bien? Yo he tenido la oportunidad por cuestiones de trabajo, de chamba, pues darle la vuelta al país. Más o menos como tres o cuatro veces y así con calmita y por tierra y sacando fotos de paisajes y tal. Por casi 18 estados de la República Mexicana. Entonces, algo hay de material fotográfico. Entonces, lo vamos a comenzar a poner aquí atrás. Vamos a empezar la próxima semana con una imagen de San Miguel de Allende. ¿Les parece? ¿Sí? Podemos empezar con una de Campeche o una de Oaxaca o una de... Pero eso se los pongo en la mesa. Si ustedes nos quieren mandar sus fotos para que aparezca su ciudad, la ponemos. Y nos mandan ahí los datos. ¿Qué ciudad es? ¿Qué lugar es? Digo, ya que de pronto la información no es tan buena o tan positiva, no hablemos tampoco nada más. No estamos diciendo que ocultemos información. Lo que les quiero decir, hablemos también de nuestras comunidades. ¿Les parece? Les invito a eso. Hablemos también de lo bueno que tiene nuestro lugar, nuestra tierra, lo bueno que tiene nuestra ciudad, nuestro pueblo. Hay pueblos con unas vistas maravillosas, unos amaneceres maravillosos, unos atardeceres increíbles. Tienen por ahí alguna laguna, tienen algún lago, tienen una montaña, tienen un desierto con cactus maravillosos. Este país, si algo, tiene esa biodiversidad increíble. Les invito para que este espacio, que ahorita está en negro, tenga como fondo, como imagen, pues lo que ustedes gusten y manden. Si no nos llegan, pues nosotros los vamos a poner. Tenemos algo ahí de imágenes y las vamos a poner. Si nos llegan muchas, las vamos a ir rotando con un poquito más de velocidad. Eso lo va a decidir el señor Alan, que está operando esas partes de los contenidos. Sergio Daniel Trejo, una de mis queridos Zacatepec. Pues mándala, Sergio, mándala. ¿Qué vas a mandar? ¿Una foto de la iglesia? No, es a mandar una foto del coruco de juguete que hizo Graco Ramírez. Unas láminas ahí pintadas feas. Un cañaveral, ¿no? Un cañaveral sería bonito. Ah, Zacatepec tiene unas vistas preciosas, hermosas. Todo el país tiene unas vistas hermosas. Bueno, yo los invito. ¿Saludos al equipo de información? Ok. Ah, saludos al equipo de información. Saludos al equipo de información. Si alguien en el equipo de información de Claro y Directo nos está viendo, como hay humo otra vez, luego se quedan dormidos. Les afecta, les falta oxígeno y se duermen un poquitín.